Muy buenas de nuevo gente, estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy hemos venido a una pequeña tabla del río Guadiana en busca de los grandes comizos que alberga este río y bueno, vamos a intentar engañar a alguno con las colitas de cangrejos de Infinity Bay, ya que bueno, como sabéis el barbo se alimenta muchísimo de cangrejos, por lo cual creo que es un cebo idóneo para pescarlo y bueno, vamos a intentar a ver si localizamos alguna buena zona donde meter las cañas, ya que venimos a pescar también al ANCE y bueno, vamos a intentar a ver si vamos con algunos, lo dicho, vamos a montar y vamos con ellos. Como podéis ver a mis espaldas hemos encontrado un spot bastante bueno, hemos encontrado un lugar donde hay bastantes algas, aparte allí para la parte de la izquierda entran unas chorreras que bueno, como no, si llenan bastante el agua y traen bastante alimento que queda en las algas que hay justamente donde terminan las chorreras, por lo cual creo que es un spot brutal para el barbo, vamos a lanzar las cañas a lo que viene a ser las algueros, a ver si somos capaces de dar con ellos y nada, lo dicho, como he dicho, vamos a pescar con la colita de cangrejo, es un cebo bastante natural, yo creo que no lo van a restrañar nada, así que bueno, vamos a ponernos a montar el equipo y vamos a ver qué pasa. Música 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 Bueno, pues acabamos de llegar, he tirado la caña, no he llegado a ponerla en la alarma y este precioso comizo se ha querido comer una colita de cangrejo de Infinity Vice, en su aroma cangrejo, que creo que hoy nos va a dar muchas alegrías, así que nada, vamos a ver si conseguimos alguno más grande, pero la verdad que precioso ejemplar de agua del Guadiana. Y este, pues es el segundo comizo, esta caña llevaría unos 10 minutos en el agua y nada, junto con el primer pesco que os he enseñado que le veis debajo, hemos hecho un precioso doblete y nada, lo dicho, se están volviendo locos con Infinity. Bueno gente, pues lo dicho, captura y suelta de estos bonitos ejemplares de barbo, vamos a sacarlos de la red, no hay que hacerlo sufrir de más. Primero, el segundo más pequeñito, pero precioso igual. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Como estaréis viendo estamos utilizando un blowback rig que lo estaré dejando aquí en las imágenes para que lo veáis y bueno la verdad que es un montaje que clava genial y sobre todo con la cola de cangrejo artificial va fenomenal porque es que casi todos los peces por no decir todos están viniendo clavados de la parte de abajo de la boca del pez que es donde tienen la parte más dura ya que tienen cartílago así que nada la verdad que está yendo genial como estáis viendo llevamos varios peces y bueno vamos a ver si aprovechamos antes de que caiga la noche y somos capaces de sacar alguno más pues aquí tenemos otro barbito en este caso ciego le falta un ojo mejor dicho tuerto así que nada una peculiaridad del Guadiana y nada un placer haberle cogido pues nada gente lo dicho aunque le falte un ojo seguramente va a seguir viviendo como hasta ahora va a seguir siendo un ejemplar precioso y seguramente más adelante de más alegría a otros pescadores vamos a soltarle 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 bueno pues el último pez seguramente de la sesión otro comizo están a tope estos peces hoy así que nada la colita de cangrejo sin duda va a dar de que hablar ya veis que para ellos es un caramelito y nada la verdad es que la media bastante buena vamos a soltarle rápido y a recoger que se nos hace de noche vamos a soltarle Música Música Música